...y los presuntos de agenda destinados a su participación. Está en el posicionamiento de la diputada Imenda Pacho, integrante del Número Parlamentario de la Revolución Democrática sobre expectativa del año 2015. Está en el posicionamiento del diputado Rodríguez, que es el carregatorio integrante del Número Parlamentario de la Revolución Democrática sobre la tarjeta independiente. Posicionamiento del diputado Mario Imá Pacho, del partido Movimiento Ciudadano, sobre el año 2014 y el futuro.